Madre mia tío Y me tiene que matar con la escopetita de la polla Mario 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 no 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 Que me quedaba poco para no Atencion, o B en camino Hemos tomado el control Madre mia de la escopeta Tío ya me ha matado a B Joder En B hay una tapa Cojarla Vale, ya aquí Ojo, ojo, ojo Ya la he cogido, la he cogido ya No, loco tío Joder, que ni te la polla tío Esto era una persona intumbada chaval Parecía un cadáver tío El Benki S chaval, que mierda de mierda Hijo de puta esto Joder chaval, que fuerte tío Joder, que te lo fías loco Baja confirmada Guate pa los cities, loco Otro macho ahí Joder, que no mueve, el de la casa tío Joder macho, que duro ese stand Ya lo ha matado yo, tanque Me gustan duditos, vemos Dentro de la casa Tío, que me ha suicidado Baja confirmada Buena mano Mierda Si la cae uno lo hace muerto eh El casi me mata tío El casi me mata que no estaba ni apuntado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, el Benli este Que guaro que es Tss Hic travaille El hemis Helicoptero furtivo al demi Helicoptero furtivo aliado en camino Tss ¿Pero dónde sabes, tú? Donde sabes, tú? Mira, por detrás, el Bendy este, que se hace el vuelo, tío, 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 tío. Qué asco el pueblo, tío, qué puto asco. No, 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 tío, Deni, no, por favor, no campes ahí, tío, tío. Qué asco, tío, qué asco, de verdad. Que te corten las rachas así es que es para meterle un guantazo en toda la cara, al hijo de puta. Ya, no puedo subir las descargas porque estoy gordo. Bueno, ahí, por favor. Sí, sí. Parme, yo no quería decir. Bueno, ahora está debajo, tío, ¿quién está a mi lado? ¿Detrás? Ahí, Deni, en la casa de en medio, tío. ¡Pórenlo, tío, que está todo el tiempo metido en la casa, tío, joder! Lo he salido por el tema de tu lado. Tienes una ahí, sí, Sam, tío, ahí dentro. Pero no se mueve de ahí, loco. Chicos y chicas. Pues, pues en este lado no está. Guau, acaba de salir, madre mía. Sí, el Deni, el Deni. Te mando uno y el otro. Es que no se mueve de ahí, tío. Todo el rato ahí, tío. Qué asco, guardo, son. Mira, ahora está aquí, Nati. Y lo lleva. Abajo, uf, me ha salvado. Bueno, hijo de puta. Toma, guau. Es que, casco de caos. Joder, en serio, joder, pero qué guarros son. Ya están metidos en la casa esa otra vez. Espera, palme, espera, 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 espera. Va, tío, ya me lo he cogido, de verdad. Es que yo no entiendo el gocho que tenéis, tío. Yo no entiendo el gocho que tenéis, en serio. Es que no... No, no, bueno, en serio, haced de dónde está, tú. Tres tíos ahí, de tíos, en esa casa. Abajo mío, macho. Ala, venga, uno, bueno, ahora un Franco al fondo. Yo por ahí no voy, tío. Voy a bajar por aquí. Hostia, ahí no hay una casa. Vale, que es eterno. Baja confirmada. Pero qué haces ahí, tío. Está el Franco y detrás hay otro tío, macho. Es que, es que de verdad, no se puede. Bueno, 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 bueno. Madre mía, la puta de tu madre. Madre mía, nacido de dos centímetros y me mato. Pero tío, que renacío. Yo qué sé. No he ido a la tijera, tío. Sí, sí, le renacío y yo me tiré a parar. ¿Qué quieres que haga? Digo, oye, oye, que eso no es mío. Digo, no me pertenece. Eso no es mío, tío. Vemos, va a la pestaña, tío. No me lo haces. Ahí, ahí, metiditos en la casa, ¿eh? Madre mía, chau. El rcx de enemigo en sus dos. Sí, el lénice se nos a da, el lénice se dice que se da aquí otra vez, ¿no? Hijo de puta. Qué asquería es el que está el tío. Madre mía, chau. Lo peor, tío. Lo peor, ¿eh? Qué manera de irnos a buscar. Dispara al cochecito. Hay un asurado, yo mato. ¿Qué haces ahí huersico, chico? Huersico, tío, de verdad Es que te metía Amenaza neutralizada Al final va a tener razón con el puto mapa más, tío Y eso también me gustaba, la verdad Madre mía, la puta de tu madre, loco Me cago en todo que se menea, tío Es que, tío, no es normal que no tenemos un UAV en dos años y medio Es que es normal que nos vean Madre mía, es que no sale de ahí el venus, loco Es que no sale de ahí Es que el venus no sale de ahí, loco Me cago en su puta madre y en toda su familia, tío Y si está matando, pues menos que se va a mover, macho No sé dónde vas con la tal Y tú no sé dónde vas con tú Lo he visto Madre mía Mamma mía, qué cosa ¡Joder! Dejame la chapa, déjame la chapa, déjame la chapa Madre mía ¡Ale, ale, que no muere, tío! ¡Joder, macho, con la pistolita, tío! No se muere, tío ¡O el chico, te quiere morir con la puta escopeta! Me tiene hasta los cojones, tío La puta escopeta, de verdad Me tiene hasta los cojones, tío Es que, es que qué asco Madre mía Qué asco, gente, loco Qué puto asco, gente Míralo, tío Todo el rato con la escopeta, tío Qué pesadilla, macho Qué pesadilla Madre mía Baja confirmada Atención, UAV enemigo en camino ¿Qué haces, Denis? ¿Qué haces en la esquina del marco, tío? ¿Qué haces en la esquina del marco? No, no, en otro juego Es en la gente Lo peor es que la gente está, tío Estamos guardados de todas Qué asco, tío, de verdad Pa' hacerse un 14-25 y un 19-24, tío Es que, es que no lo entiendo, de verdad ¡Sócatela, tú! Mira, mira con la escopeta, muy bien Y el vuelto de mierda este Todo el rato con la escopeta, tío Es que, qué pesado